Un cordial saludo a la familia Facatativeña desde aquí de la red de bibliotecas públicas de Facatativeña, promocionando nuestros libros semanales. Esta semana que nos convoca la poesía, la palabra, el lenguaje, la literatura, tenemos a dos poetas invitados, dos poetas en nuestros libros que son autores colombianos. Ellos son, empecemos por la voz femenina, una voz del siglo XX contundente que es de 1924, nació en mayo de 1924, que es Emilia Ayarsa Herrera, una gran poeta que lastimosamente ha estado como en el olvido, pero que debemos recordar, debemos tener presente, es una gran poeta que nos legó una gran obra y que hay que empezar a leer. Emilia Ayarsa Herrera es una poeta colombiana, de las voces más brillantes de nuestra literatura nacional del siglo XX. Y por supuesto, el pasado 22 de septiembre se conmemoró un aniversario más de nuestro querido Álvaro Mutis, un poeta también colombiano, que vivió en México gran parte de su vida, pero que aquí está su prosa, su obra literaria, que son sus prosas poéticas. Hay aquí algunos cuentos también muy interesantes que, para que conozcamos a ese otro Álvaro Mutis, ese otro que fue también el narrador, ese poeta que recibió premios muy importantes a nivel internacional y reconocimientos, que es este gran autor. Entonces, así que esta semana la dedicamos a nuestros recomendados a nuestra poesía nacional, nuestra poesía colombiana, que por supuesto, esta semana que estamos de Festival Literario, Ojo en la Tinta, en nuestro municipio, invitados a que leamos nuestras letras, nuestros versos y compartamos la palabra con todos nuestros allegados aquí en el municipio. Gracias. Gracias.